¿Cuándo salieron? Gracias a Dios, traemos la Virgen por allá. ¿Cuántos años tiene ella de tradición ir a ver a la Virgen? ¿Cien años? Cien años de la peregrinación. ¿Cómo se llama? El padre de la luz Trujillo. ¿Ustedes desde niños la siguieron? Los abuelos, los grandes. ¿Los abuelitos, papás han seguido en la peregrinación? Por dentro, adentro nomás, lo que es la cabina. ¿En una esquina? Sí, ahí adentro. Ya cerré todo, ya echaron los últimos. ¿Y qué traen ustedes para llegar allá? ¿No se vienen con camionetas? ¿Cómo se llaman preparados? Llevan de una pura camaletera de aquí a La Joya. De La Joya allá nos ayudan más también el maletero. Llegan trailers. ¿Cuánta gente viene en la peregrinación? Sí, es grande. Aquí vamos poquitos, como unos 30 aquí solamente, pero ya viene todo allí. La Joya allá nos ayudan de grandes. ¿Hasta cuánta gente se puede juntar en la peregrinación? Vamos a ir unos 500. ¿500 personas? Ahí ya. Ok. Oiga, y en el camino, ¿cómo es? Ustedes caminan una parte y luego descansan, ¿cuáles son los puntos de descanso que ustedes utilizan? Los puntos de descanso, depende, y a comparación de cómo vamos descansados la gente, les damos un ratito para descansar, porque a veces nos sentamos a estar rezando para estar haciendo todo eso, y es del modo que descansamos también nosotros, y cuando las mujeres también o los hombres tienen ganas de ir al baño, pues también, ahí nos paramos otro rato y descansar entre todos los hermanos. ¿Hay gente que viene por manda o por cuestión de...? Pues a algunos por manda, otros que tienen ganas de saber cómo, qué es lo que se siente el camino, ¿verdad? Ajá. Y algunos venemos por manda, al voto por gusto. Ajá. Pero ahí se viene. ¿Les ha ido mal en alguna ocasión? Pues gracias a Dios ahorita todavía nos recamos. Vamos, todo bien, un mal pasito, pero todo bien de salud, todo, vamos bien todos. ¿Cómo han sentido los puntos de campamento? ¿Si se les ha atendido bien? No, fíjese que por esa parte a nosotros nos han aceptado en todas las casas, nosotros durmamos en pura casa, no durmamos en el campo, en el campurazo, no. Nosotros nos han aceptado en unas casas bien, de todo a todo. Ok. Nuestra prescripción es la última que va, la mera última que entramos a visitar. ¿Son los últimos? ¿Ustedes? Sí. Y por eso pues ahorita estábamos los últimos, porque ya las demás ya están allá casi en los lugares de campamento donde descansan, pero ellos salen de noche. Ajá. Y nosotros no, hasta la mañanita ya en las mañanas. ¿Déciu? No, hasta la mañanita ya en las mañanas. Lesnicos que tienen aquí son enislación así en las mañanas. Gracias por ver el video.